¿Qué es el semanario mensual? Una revista nacional, entonces ya nos hemos enterado los de Segovia. Entonces, ustedes no han estado en Segovia en los últimos diez años. Solamente el título, dicen, cuando las cajas se hundían, estos se iban de viaje. No es cierto. No es cierto. Y además, no solamente no es cierto, sino que me he preocupado de demostrar lo contrario. Es decir, Caja Segovia, hasta el 2011 que yo era consejero, insisto, yo me fui hace dos años ya, o año y pico, daba beneficios importantes y beneficios importantes para esta ciudad. No estaba ni en declive, ni en situación de ruina, ni en situación de insolvencia, ni de ningún tipo. Ahora, unir las jornadas de formación con el hundimiento de las cajas, o en este caso con la quiebra de Caja Segovia, cuando precisamente los años que dimos más beneficios eran los años 2008 y 2009, que a partir del 2008 se suprimieron los viajes de formación, no hay argumentos económicos para decir, cuando la caja de ahorro se desmoronaba, los consejeros se iban de viaje. No es cierto. Son jornadas de formación, yo se lo he explicado. Emilio Antivero nos daba los cursos de formación. ¿Por qué no salen fotos de la jornada de formación? Pues yo que sé, porque a nadie le interesa ver ahí a 20 personas sentados en unas mesas con traje, además llevamos con traje y corbata, a los cursos y dando los cursos. No le habría interesado, pero tiene que haberlas, tiene que haberlas. Porque ahí se hacían miles de fotos, como pueden comprobar, y seguramente Antonio Tapias tendrá cientos de fotos de la jornada de formación. Pues pídanela a ustedes. A lo mejor sale Emilio Antivero, guapo, y todos los demás también guapos. Es decir, que a mí no me compra voluntad nadie. Ni UPyD, ni PP, ni el que me quiera invitar al Bernabéu, que también me dejo, pero que no me va a comprar la voluntad. Lo digo por si acaso alguno quiere enviarme alguna entrada al Bernabéu, pero que sepa que aunque me la envíe, le va a dar igual. O sea, le va a dar igual. Si luego pretende que le adjudique un contrato, le va a dar exactamente igual.